En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Agradecer al Instituto Tomás Pascual su invitación, a Carmen su presentación y a todos vosotros vuestra presencia, en una hora más propicia para la sueto post-pandrial, para la siesta que para estar aquí hablando de alimentación. Yo intentaré plantearos algunas certezas y muchas dudas, en base a las últimas evidencias. Hay cosas que parecen bastante claras, pero hay algunas que en los últimos años se están modificando y es conveniente tenerlas en consideración cara a las recomendaciones que transmitimos a nuestros pacientes. De ahí ese epígrafe donde dije, digo, Diego, hace poco decíamos que el pescado azul era malo, que el aceite de oliva, pues, cuanto menos mejor, y eso se ha ido cambiando y en base a las nuevas evidencias la nutrición va avanzando. Y lo que es importante es que quizá tenemos que prohibir el prohibir, o sea que el desdeñar de forma absoluta y radicar los alimentos, pues quizá no es lo más adecuado, sino que a modo de colofón casi de esta charla podría iniciarla con que hay que comer de todo sin abusar de nada y decantándonos por los alimentos de una mayor cardiosaludabilidad. Es necesario, esto es una... Sois trabajadoras la mayoría de atención primaria, ¿no? Yo también trabajo en atención primaria y nos vienen con múltiples problemas nuestros pacientes. Quieren la pastilla para todos y cada uno de sus problemas. ¿Hemos de dar una pastilla que solucione todos los problemas? Probablemente no, probablemente no. Quizá, y sobre todo en enfermedades cardiovasculares, la base que sustenta la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, esto es de las últimas guías, la piedra angular es precisamente una correcta, una buena alimentación, que es la que intentaremos repasar durante esta intervención, que en principio la había desarrollado para unos 50 minutos, cuando lleve 45, me cortas y ahí nos quedamos. Y luego, si hay tiempo para el debate, fenomenal. Primera pregunta, ¿la alimentación puede prevenir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Es una duda que se nos plantea. ¿Hacemos el esfuerzo muy grande en nuestras consultas? ¿Esto trascenderá a nivel, no de bajar unas cifras de colesterol o de presión arterial, sino de que esas personas vivan más y mejor? La primera observación al respecto, la tenemos con este hombre, Ángel Keis, que vino a Europa y vio que en la cuenca mediterránea comían mucha grasa, pero en relación a los países del norte de Europa, presentaba una menor morbi mortalidad cardiovascular. Y lo atribuyó a que la ingesta de grasa de la cuenca mediterránea era fundamentalmente a base de la grasa culinaria por excelencia de nuestra zona, que es el aceite de oliva. Esto se ha trasladado a un estudio muy relevante español, que ha tenido una trascendencia quizá más a nivel mundial que a nivel español, en el que una dieta grasa, enriquecida con aceite de oliva o frutos secos, en relación a la dieta que preocupaban los americanos, la sociedad de cardiólogos americanos, que era, como podéis ver a la izquierda, una dieta más baja en grasa, o sea que el comparador era ya una dieta baja en grasa, la que recomendaban los cardiólogos americanos. Y con esos frutos secos o con ese aceite virgen de oliva, pues era valorar si se había reducido la mortalidad cardiovascular. Aquí tenemos un cuadro de Van Gogh, que denota cómo solo hace falta dar una vuelta por España, por el sur de España, por la zona del Mediterráneo en la que estamos, por Cataluña también, por Aragón, en el que tenemos el aceite de oliva, propio de esos olivos de nuestra zona, que es una joya culinaria, y que se pensaba en ese estudio que si se enriquecía la dieta con el aceite de oliva virgen, redundaría en una mejora de salud cardiovascular. ¿Qué particularidad tiene el aceite de oliva? Es extremadamente rico en grasa monoinsaturada, pero el aceite de oliva virgen, a la izquierda de vuestra pantalla, podéis ver esa fracción no oleosa, que son los antioxidantes que con el refinado se pierden. O sea que a nivel de, entre comillas, aporte de antioxidantes, mucho mejor el aceite de oliva virgen que el refinado. El que se utilizó en el estudio PREDIMED era aceite de oliva virgen. Daos cuenta de que esa fracción no oleosa tiene vitamina A, tiene compuestos fenólicos, tiene un plus de riqueza en antioxidantes. Ese estudio se publicó en 2013 y, sorpresa agradable, la alimentación, no ningún fármaco, era capaz de reducir la morbimortalidad cardiovascular, tanto el grupo que estaba con su dieta enriquecida con frutos secos, como aquel otro grupo que recibió una dieta enriquecida con aceite de oliva virgen. Esto ha tenido trascendencia, las vías americanas, a partir de entonces, están cambiando, incluso las europeas, últimamente publicadas este mismo año, ya incluyen este importante estudio, que, lógicamente, cambiará las directrices en cuanto a las recomendaciones dietéticas que hemos de transmitir a nuestros pacientes. Recién cosechado, esto está publicado de julio, las nuevas guías europeas de prevención cardiovascular, hasta ahora teníamos la de 2012, esto salió en julio, son las de 2016. Aquí nos dicen lo que sería esa alimentación cardiosaludable a la que Carmen se ha referido con anterioridad. Primer punto, habrá que reducir la grasa saturada y la grasa trans. La grasa saturada, pues, está en la mantequilla, en la leche entera, en el queso, en la carne, la grasa trans, en la bollería, en la pastelería industrial, fundamentalmente, muchos de estos compuestos están con grasas parcialmente hidrogenadas, que son las que llevan la grasa trans. Comentarios al respecto. En primer lugar, las grasas saturadas son las que tenéis ahí en la pantalla, el áurico, el mirístico, el estérico y el palmítico. Y la primera sorpresa es que está claro que la reducción o la restricción de esas grasas saturadas viene implícita a una reducción del colesterol malo, del colesterol LDL. Y la sorpresa es que un incremento en los últimos metanálisis que se han presentado de la ingesta de grasas saturadas no va parejo a un incremento de la morbid mortalidad cardiovascular. Esto era comer más grasa saturada la gente tendrá más problemas de corazón. Por lo menos eso se había pensado hasta ahora porque parece que el comer más grasa saturada incrementa el colesterol LDL. Esto fue una sorpresa en el año 2014 y en el año 2015 otro metanálisis venía a decir más o menos lo mismo. O sea que las grasas saturadas tenían un efecto neutro sobre la morbid mortalidad cardiovascular. Entonces, que gaita, si no lo han dicho antes blanco ahora resulta que es negro. Entonces, el resumen es que este cuadro que retrata aquí Luis Egidio Meléndez esta es la recomendación dietética que hemos dado a nuestros pacientes. Este magnífico bodegón surtido de tocino y chorizos pues bueno veremos a ver qué explicación podemos darle a esto. En primer lugar no todas las grasas saturadas se comportan de la misma manera. El ácido estiánico por ejemplo el cacao rico en estiánico tiene un comportamiento sobre el perfil lipídico diferente al de otras grasas saturadas láurico místico y palmítico que tenéis al lado. Y esto bastante novedoso es el comportamiento que tienen las grasas de la leche que son grasas saturadas un nombre muy tanto que parece un trabalengua pentadecanoico y heptadecanoico que también se llama ácido margárico. Ese ácido margárico ese incremento de estas grasas saturadas parece que está inversamente asociado a la incidencia de diabetes tipo 2. O sea que no parece que todas las grasas saturadas sean iguales. Vamos a profundizar. O sea parece que tenemos algún dato que las grasas de la leche son un poco diferentes. Aquí queda retratado en este cuadro de la lechera de Berber que está creo en Ásterdam. ¿Qué nos dice el consenso de las grasas que se publicó hace un año con la participación entre otros de Emilio Ross que es el primer firmante? Bueno aquí tenemos el ácido margárico un ácido graso específico de la leche se asocia a su ingesta con una reducción de eventos de enfermedad cardiovascular y no hay evidencias claras de que el consumo de lácteos de cualquier alto o bajo en grasas desnatados o desnatados aumenta el riesgo. Esto es una singularidad que está apareciendo últimamente. Aunque con la mantequilla no podemos decir lo mismo parece que la mantequilla pues sí que los estudios que hay hasta ahora no presentan un perfil beneficioso que sí que presentan otros tipos de lácteos. Aquí tenemos un estudio de este mismo año de 2016 en el que una otra ingesta de grasa saturada no se relaciona con un incremento de riesgo cardiovascular y en este estudio se ha analizado y lo que se ha visto es que esta población era muy consumidora tanto de queso como de leche y de productos lácteos. Entonces quizá la leche no tenga tan mala pinta y las grasas de la leche pues no sean tan 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 delenables ni a lo mejor el alimento matriz la leche como alimento matriz acompañado de otros ingredientes otros nutrientes que tiene la leche puede aportar un perfil de no tan poca saludabilidad como se quería hasta ahora. Voy a beber que estoy un poco seco. Esos ácidos grasos de cadena media el margarico que hemos dicho y eso las interacciones de las grasas saturadas con otros componentes calcio la leche lleva péptidos más activos que tienen un efecto ligeramente antihipertensivo todo esto puede hacer que ese alimento matriz la leche que contiene grasa saturada y otras cosas no sea tan malo porque los nutrientes son una cosa y los alimentos son otra los nutrientes en los alimentos hay muchos nutrientes que a lo mejor ejercen interacciones interesantes desde el punto de vista de la cardiosaludabilidad vamos a hablar del queso un poco que también esto parece que tiene algún matiz interesante a reseñar el queso amigo o enemigo esto se han publicado varios estudios varios trabajos fijaros los quesos azules riquísimos en grasa saturada tienen el queso roquefort y otros quesos azules contienen adrastinasa casi no me sale el nombre que inhibe la HGM-coarreductasa que es la misma inhibición que producen las estatinas en la cadena de síntesis del colesterol entonces también contienen esos péptidos vasoactivos a los que hemos hecho referencia en que tienen una acción análoga a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina ojo no estoy diciendo ni mucho menos que el queso roquefort sea un ato o un antihipertensivo o un hipolipemiante pero que tiene ese conjunto de nutrientes a lo mejor no es tan malo como creíamos o pensábamos aquí tenéis la acción de la inhibición de las estatinas sobre este enzima mientras la roquefortina y la andrastinasa van un poco más abajo a ejercer su acción en la cadena de la síntesis del colesterol y pueden presentar un papel de inhibición de este colesterol de la síntesis del colesterol esto se ha estudiado con esos quesos pero aquí en España tenemos otros quesos fermentados y también los hemos estudiado el queso se había estado por el norte de España el valle del Baldeón es un valle muy bonito que está en el interior de la provincia de León donde empieza la garganta del Cares allá hay un queso muy de estas características el queso de cabrales es muy conocido y el queso de vejes también esto ha sido estudiado y parece que estos quesos tienen los mismos las mismas características no solo organolépticas sino que a nivel de la reducción o la inhibición de la andrastinasa pues igual que los quesos azules franceses o dareses entonces bueno es tiempo de cambiar alguna recomendación las diarias están recién recién publicadas parece que sí que hay que restringir la grasa saturada pero probablemente que no todas las grasas saturadas sean iguales ¿no? esos péptidos vasoactivos el calcio hace que ejercen un papel especial y aquí fijaros en esta diapositiva en cuanto al contenido del calcio y la protección cardiovascular se creía que el calcio tenía una protección o sea consumir calcio podía proteger frente a las enfermedades cardiovasculares pero tiene se ha visto que hay una curva en J poco es malo pero pasarse de los 1500 fijaros que también va a ligado a un incremento del riesgo de cardiopatía isquémica o sea que ni mucho ni poco la cantidad justa las grasas ya hemos quedado que parece que eran bastante inadecuadas bastante eso ha quedado expuesto en los metanálisis sobre todo aquellas grasas transindustriales las que están por ejemplo los rumiantes parece que no son buenas pero no son tan malas como las hidrogenación artificial o sea que cuando ves en un producto grasas hidrogenadas mejor no gracias con la carne no os voy a dar buenas noticias todo no sale lo de la leche hay dudas pero con la carne parece que tanto la carne procesada como la carne roja no tenemos beneficio a nivel de cardiosaludidad sino más bien todo lo contrario en este estudio que veis aquí abajo cada 5 gramos más de ingesta de lácteos en relación a la carne está ligado a menor riesgo cardiovascular o sea que las carnes rojas pues va a ser que no entonces los chorizos que antes habíamos dicho que si sí o si no pues va a ser que no mejor que no y este magnífico entrecot pues también yo creo que va a ser va a ser que no o sea que si en algún momento ya me hubiera empezado con la leche bueno pues vamos bien ya puedo tomar leche entera ahora resulta que este tipo de alimentos no son en absoluto recomendables en definitiva para la prevención cardiovascular es más importante la calidad que la cantidad grasa monoinsaturada aceite de oliva grasa saturada aunque no todas las grasas saturadas son iguales y las poliinsaturadas como veremos ahora con el pescado pues pueden ser los omega 6 y los omega 3 pueden ser una buena fuente de grasa dietética esto es carne procesada o no es carne procesada es carne procesada es jamón es sal para una hipertensión no sería adecuado yo quiero presentaros alguna cosita algún detalle del jamón fijaros que el cerdo forma parte eso sí de la cultura mediterránea desde la cultura precristiana y ahí la matanza del cerdo en la cultura griega ya ha quedado patente en esta cerámica del museo del ubre la cantidad de grasa saturada que tiene el pollo es menor que la del cerdo pero la del cerdo es menor que la de ternera vale y el cerdo tiene más grasa monoinsaturada más oleico pues o sea a veces se dice que sobre todo los cerdos ibéricos si son un olivo con patas llevan grasa pero llevan más grasa monoinsaturada es igual la carne de un cerdo blanco alimentado en una pocilca de reducidas dimensiones que estos ejemplares de la izquierda que pasen a sus anchas por la de esa extremeña pues en la diapositiva siguiente tenemos la respuesta el cerdo blanco tiene menos oleico que el cerdo ibérico alimentado con pienso y tiene menos oleico que el cerdo ibérico alimentado con bellota aunque no sea bueno para el bolsillo y si a nivel de cardio la salud o de la edad nos podemos permitir comer alguna vez alguna algún trocillo algún trocito de lo que es el jamón ibérico y si es de bellota pues mucho mejor vamos a ver la sal la sal hemos quedado que en base a las guías que hay que restringir su ingesta se dice que no más de 5 gramos de sal sal sin sal no es sinónimo de sin sodio cuidado con todo esto todo lo sódico todos los conservantes todos los E fijaros el apellido sódico es un aporte adicional de la dieta sin de forma inadvertida puede haber hasta sal en el mazapán o en los croissants eso que lo tengamos en consideración cuanto más colorido tenga la testa de la compra y que no sea ni de frutas ni de verduras sino de de paquetitos de miles colores pues normalmente tiene más conservantes y por lo tanto más sodio en población sana en población sana perdón aquí es en el estudio Predimet y se comparó dos grupos incluso el grupo que recibió una alimentación adecuada el grupo que se le restringió la sal redujo de forma importante el riesgo cardiovascular o sea que en todo el mundo que tiene alto riesgo cardiovascular hay que darle el consejo para restringir la ingesta de sodio la ingesta de sodio que no está exclusivamente en la sal como hemos visto no está solo en el salero sino en otras muchas cosas vamos a ver la fruta la verdura la fibra esto nos lo recomiendan las nuevas guías de prevención cardiovascular de 2016 vamos a ver con los cereales el pan va a ser bueno o va a ser malo el pan engorda o no engorda esto ha suscitado debate yo digo que el pan lo que más engorda es lo que es la mezcla si tú te das un bocadillo de chorizo va a ser mucho más contundente evidentemente que si no te lo comes con un alimento extremadamente graso también hay que ocurre una cosa curiosa que cuando hay mojeteo se come más pan por lo tanto es un vehículo para consumir más grasa el pan mejor es el pan de toda la vida el pan de panadería que es pan ese no ni colesterol ni leches ese lleva el pan el hidrato de carbono la levadura lo de siempre aquí tenemos estas la ingesta de pan sobre todo integral de los alimentos integrales está ligado con un menor riesgo de riesgo cardiovascular o sea que los alimentos los cereales si son integrales mucho mejor que si son refinados aquí lo tenemos esta hipopositiva una mención especial porque ha suscitado de duda a la importancia que tiene el desayunar un desayuno con esos tres componentes de lo que es un desayuno un lácteo un carbohidrato y una fruta por ejemplo sería lo adecuado una tostada de pan con un poquito de aceite de oliva y un tomate restreado sería lo adecuado bueno el desayuno y el desayuno con acorde a unos cánones saludables va ligado también en este caso tanto a un menor riesgo stroke ictus y cardiopatía isquémica el pan insisto lo mejor es el consumir el pan de siempre el tradicional ojo no es que esté diciendo que la bollería y pastelería hay habrá alguno que no que pueda estar dentro de los parámetros adecuados pero ahí habría que sobre todo darle la vuelta al cuadro mirarnos la carátula que es lo que se te vende mirar la parte detrás y fijarnos en los ingredientes porque en este tipo de pan es tipo de molde es un aporte no desdeñable de grasas añadidas e incluso de azúcares simplemente que lo tengamos en consideración cuando vayamos al supermercado porque no es un tema baladí si encima es un pan un pan o un alimento que consumimos a diario ¿qué decir de los frutos secos? ya hemos hablado un poco del estudio PREDIMED que la rama que consumió 30 gramos de almendras avellanas o nueces pues redujo el riesgo cardiovascular aquí tenemos a la izquierda las 10 de 2012 y a la derecha las de 2016 se han incorporado la recomendación de consumir 30 gramos al día de frutos secos esto hace poco era un tema por lo menos debatido porque decían oye los frutos secos bien pero tienen mucha grasa el fruto seco esos 30 gramos es para recomendar a toda la población ojo sin salados que no estén salados ni que no estén fritos yo el otro día fui de Castellona a Barcelona en el Euromed y me dieron almendras marconas del Mediterráneo leí el etiquetado almendras aceite vegetal y sal lógicamente esas de almendras no son a las que yo me refiero en este caso son frutos secos naturales o simplemente tostados sin añadirle sal y sin freír 30 gramos al día novedad de las nuevas guías europeas en relación a las de 2012 en base al estudio PREDIMED aquí tenemos el estudio PREDIMED donde pone nuts no son mueces sino que son almendras avellanas y nueces en relación al grupo control reducción de riesgo cardiovascular o sea que el almendro forma parte no sólo de nuestro paisaje mediterráneo sino que debe formar a través de las almendras parte de lo que sería una alimentación saludable en la cantidad que os he comentado 30 gramos al día que es un puñadito ¿qué características tienen los frutos secos? pues que son cápsulas veis en amarillo las avellanas son tienen casi bueno no menos grasa monoinsaturada que el aceite de oliva pero tienen bastante las almendras menos que las avellanas pero tienen bastante grasa monoinsaturada ácido oleico y las nueces una singularidad especial porque son ricas en un omega 3 de cadena corta el alfa linolénico que aquí podemos ver en esta diapositiva de un estudio también publicado online en julio de este año de 2016 hace unos bueno unos días se puede decir en el que va ligado esta marcia a la izquierda del grupo del alfa linolénico lo veis más a la izquierda que la barra entonces genera una protección en cuanto al riesgo de diabetes o sea no estoy diciendo que las nueces sean buenas para la diabetes pero desde luego no debemos en ningún caso prohibir los frutos secos a diabéticos incluso incentivar ese consumo de 30 gramos al día en diabéticos de frutos secos aquí tenemos este también estoy poniendo estudios o metanálisis de reciente publicación este es de 2015 en el que hay una asociación inversa del consumo de frutos secos y no solo de la mortalidad cardiovascular sino de todas las de la mortalidad por todas las causas las legumbres las alubias el garbanzo los garbanzos el cocido madrileño ahora va a ser bueno o que las lentejas castellanas con el choricito eso va eso que tal estará bueno pues fijaos el consumo tanto de frutos secos que la tenéis en la parte en la parte de arriba de abajo bueno tanto una cosa como la otra perdón la parte de arriba es las legumbres el consumo de legumbres va ligado a un menor a una menor incidencia de cardiopatía isquémica ictus y diabetes ojo ¿cómo se preparan los frutos secos las legumbres? pues se preparan pues en estos cocidos tan exquisitos tan ricos en el que pues también hay pues chorizo este plato va a ser bueno o va a ser malo está claro que el chorizo lleva mucha grasa saturada y también lleva colesterol pero ojo las lentejas llevan fibra llevan esteroles vegetales que inhiben de forma competitiva la absorción de colesterol en el intestino delgado y llevan otros antioxidantes con lo que igual este sería una especie de plato funcional sobre todo si se pone poco chorizo porque lo que no es antagoniza la bondad de las legumbres es el perjuicio del chorizo esto cambia totalmente y radicalmente si se hace con patatas fritas ahí no hay nada o sea que las legumbres tienen unas virtudes que añadiendoles un poco de grasa antagonizan los defectos de esa grasa saturada mientras que estas longanizas con patatas fritas pues evidentemente nada de nada comentar un poco del tema de las patatas yo creo que ahí no hay mejor cereales integrales mejor otra fuerte de carbohidratos que las patatas fritas porque eso sí parece que van especialmente las patatas fritas ligadas a un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y el arroz yo que soy de Castellón y que me gusta comer todos los domingos una buena paella ahora me van a decir que el arroz es bueno o que el arroz es malo bueno el arroz malo para la diabetes ¿no? o sí ¿sí o no? con moderación ¿el arroz blanco o la paella? bueno pues primero me quedo tranquilo porque esto ha sido publicado ahora hace un año y tranquilidad porque el consumo de arroz yo soy consumidor de arroz incluso blanco blanco o integral no está asociado con mayor riesgo cardiovascular bueno vamos bien más adelante hay otros y bueno el efecto es neutro o sea que tranquilo porque en el tema de la diabetes incluso en el tema cardiovascular perdón en el tema cardiovascular podemos estar tranquilos quizá no tan tranquilos en el tema de la diabetes el arroz blanco la ingesta de arroz blanco va ligado a un mayor riesgo de desarrollar diabetes mi pregunta es esto es arroz blanco eso lleva arroz pero lleva otras muchas cosas que antagonizan y combinan con o sea y hacen que el índice glucémico la carga glucémica del arroz sea un poco menos ojo no estoy incentivando a los diabéticos que coman esto porque lo que va a ocurrir es que le va a subir mucho el azúcar pero probablemente le suba en menor medida de lo que le suba el consumo de la misma cantidad de arroz blanco o sea que el arroz blanco tranquilidad ni beneficio ni perjuicio para el tema cardiovascular pero para el tema de la diabetes sí que tendríamos que ser muy cautelosos especialmente con el arroz blanco bueno vamos a seguir vamos a seguir hablando de alimentos y de su incidencia en el riesgo cardiovascular las frutas las verduras pues eso va a ser bueno aquí queda muy bien retratado a mí los bodegones de carabacho me gustan mucho aquí queda muy bien retratado pues esa variedad de las frutas que tiene que ser la base de lo que es nuestra alimentación no os voy a dar lata con estudios de prevalencia de que mayor consumo de fruta menor riesgo cardiovascular tanto de ictus como de cardiopatía isquémica simplemente comentaros la riqueza en antioxidantes de las frutas puede que sea la responsable de esa reducción del riesgo aquí vemos que una dieta PREDIMED la que se recomendó en el estudio PREDIMED cuanto más rica en verduras y frutas mayor protección cardiovascular o sea que a través se supone de la riqueza en antioxidantes cuanto mayor colorido sea la cesta de la compra de diferentes verduras y frutas que aportan diferentes antioxidantes mucho mejor colorido de verduras y frutas no de bolsitas de múltiples colores con los cromos dentro para nuestros hijos una pregunta que también me hago yo ¿son mejores los vegetales crudos que cocidos? ¿sí? bueno la cocción siempre supone una pérdida de vitaminas siempre más o menos si es al vapor menos de esto que se pone la bandejita y que está al vapor pues ahí se pierde menos pero ojo no siempre el licopeno del tomate la fritura del tomate incrementa la biodisponibilidad del tomate con lo cual un plato como el sofrito nuestro o el gazpacho pues puede ser catalogado de cardio saludable a nivel teórico porque la disponibilidad de los antioxidantes en concreto el licopeno aumenta esto se ha sido como no estudiado y se ha visto incluso que la ingesta de gazpacho se asocia inversamente con las cifras de presión arterial y se ha visto bueno es todo lo que lleva porque el gazpacho no solo lleva tomate lleva pimiento lleva ajo lleva aceite de oliva es una bomba de antioxidantes permítaseme la expresión y en el estudio PREDIMED fijaos está todo en inglés este es el original Emilio Ross me dice yo he puesto una palabra en el paper en castellano en honor a mi abuela esta de aquí sofrito la recomendación es que al menos en el estudio PREDIMED dos veces a la semana tienen que comer sofritos ponen un asterisco y ponen en pequeñito como se hace un sofrito no hace falta que os explique que se cuece el aceite de oliva a fuego lento con la cebollita el tomate lo que es un sofrito vegetal a fuego muy lento y ¿qué han hecho los americanos? pues esto lo quieren envasar esto ha salido bien al PREDIMED pues lo hacemos nosotros no han captado la idea el sofrito no se envasa el sofrito se trabaja se trabaja en la cocina esto pero es así fijaros es la salsa secreta la salsa secreta esto lo he contado en internet esto es verdad o sea que el PREDIMED trae estas consecuencias un producto saludable no han captado la idea que es haciendo o utilizando una cocina un modo de cocción adecuado aquí tenemos la riqueza antioxidante esta es una parada el mercado de la boquería de Barcelona esto es una foto que he encontrado por internet pero me ha parecido muy bonita en definitiva esto es un retrato un retrato en un cuadro de chorolla de nuestra tierra las naranjas yo soy de Castellón insisto potente antioxidante también y por la riqueza de la vitamina C hay otras frutas que también son más ricas en vitamina C como por ejemplo el kiwi mayor ingesta insisto de flavonoides de antioxidantes mayor menor mortalidad incluso por todas las causas no a nivel cardiovascular o sea es bueno consumir muchas frutas y verduras de todo tipo para toda la población no solo para aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular o son diabéticos ¿qué decir del pescado? ¿qué decir del pescado y del pescado azul? aquí surgen algunas dudas las recomendaciones de las guías son que hay que comer al menos dos veces a la semana pescado preferentemente pescado graso pescado azul el consumo de pescado a mayor consumo menor riesgo de cardiopatía isquémica se especula que por la riqueza en omega 3 el leico sapentaenoico y el doco saexaenoico que parece también un trabalenguas pero son los ácidos omega 3 de cadena larga acordaos que el de las nueces era de cadena corta estos tienen más de 20 fijaos una cápsula de el producto comercializado de omega 3 tiene 850 miligramos de omega 3 una colita de de caballa tiene 3670 100 gramos un poquito de salmón no salmónete 2500 a 80 o sea que no hace falta yo creo que la mejor forma de ingresar omega 3 a nuestro a nuestro cuerpo era a través del consumo del pescado se aquí bueno en definitiva que el pescado es y debe ser parte de lo que es nuestra alimentación una duda con el pescado en el tema del mercurio sobre todo en embarazadas el pez el pez pequeño se come al placto el pez mediano al pequeño y al final el pez grande se los comen a todos y nosotros nos comemos al pez grande os invito a que desafortunadamente son unas imágenes muy duras y que las tenéis disponibles en internet lo que ocurrió en la bahía de Minamata hace unos 50 años por un vertido tóxico en la costa de Japón era una industria que vertía de forma impune entonces directamente su residuo al mar los pescadores pescaban se comían el pescado y a los meses que ocurrían en el vertido empezaron a nacer niños como el que tenemos en la fotografía con parálisis cerebral a causa precisamente de las contaminaciones una foto que denota lo que podemos hacer afortunadamente el hombre trasgrediendo lo que es el cuidado al medio ambiente ¿por qué se produjo estas malformaciones? porque había mucho mercurio en el pescado y los pescadores se lo comían no obstante el mensaje es que los beneficios de la ingesta del pescado son mayores que los potenciales rieros pero en las embarazadas dentro de la cadena trófica habría tres pescados con los que tendríamos que llevar un especial cuidado que es el pez espada la caballa y el tiburón que nosotros en la zona se llama musola en la zona nuestra cazón que es un pescado que puede haber una riqueza en derivados mercuriales la mayoría de los estudios no obstante no están hechos en Mediterráneo sino están hechos allá en de nuestras fronteras pero es susceptible estos pescados de que lleven un contenido de mercurio no desdeñable con lo cual habría que siguiendo estas recomendaciones limitarlo en las gestantes el pescado de piscifactoría no va a tener este problema puede tener otros pero este no más cosas el alcohol pues una copita todos ¿no? una copita de eso estará bien o estará mal vamos a ver todos los estudios de inquesta de alcohol y ¿cómo vamos de tiempo? ¿cuánto llevamos? 35 vale ahora me queda podremos desarrollarlo creo que bien mayor inquesta de alcohol se nos dispara la mortalidad no solo la cardiovascular sino por todas las causas una ingesta superior a una o dos copas de un vino o de cerveza al día pero un consumo razonable entre comillas lo de razonable un consumo de esas características parece que va ligado a una protección cardiovascular vamos a ver esto hemos de llevar cuidado cuando se dice por ahí porque sí que es cierto si os dais cuenta a personas mayores de 40 años hay una cubeta estos son esbebedores que siempre queda algo esbebedores 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 el factor protector con 40 y 50 y el factor protector incluso con más de 60 o sea a una persona mayor que tiene costumbre de beber de forma moderada no hay no hay manera no hay manera tampoco se me puede decir que deje de beber pero no tenemos constancia de que eso le pueda perjudicar incluso puede protegerle un poco pero ojo los menores de 40 años ni por asumo porque tienen poco riesgo y la ingesta de alcohol aunque en pocas cantidades no va a resultarles beneficioso en absoluto no obstante tan importante es lo que se bebe como lo que se debe beber evidentemente el beber en exceso está ligado a mayor riesgo por todas las cosas esto las recomendaciones del alcohol lo tenemos que tener en consideración las borracheras no no solo están llenas las carreteras de accidentes por el tema del exceso de ingesta enólica sino que a nivel cardiovascular tampoco van a producir ningún beneficio ¿no? siguiendo con el último apartado y voy a beber un poco más porque sigo quedándome seco no sé si es cuidado con las bebidas azucaradas vamos a ver esas bebidas azucaradas fijaros cuidado con la fructosa especialmente la fructosa se ha utilizado como sustituto del azúcar de forma tradicional y parece que está claro no voy a entrar en detalles metabólicos que va ligado a un mayor riesgo tanto de gota de obesidad como de problema metabólico cuidado con esos alimentos para diabéticos enriquecidos con fructosa porque no solo no les van a reportar ningún beneficio sino que les van a perjudicar la fructosa incluso en las guías americanas se habla explícitamente de que no es en absoluto recomendable cuidado con los las bebidas azucaradas porque tienen cantidad enorme de calorías calorías que se llaman vacías evidentemente ese tipo de bebidas debe ser desterrado totalmente curiosamente mayor ingesta de bebidas azucaradas va ligada a un mayor riesgo de hipertensión eso lo tenemos que tener en consideración y esto es el resumen de todo agua para todos para los del norte del Ebro para todos agua para todos porque yo creo que es lo que se trata para la recomendación para hidratarnos lo mejor es el agua alguna copita de vino los que ya nos gusta un poquito y que tenemos ya cierta edad y yo creo que con eso lo daríamos por resuelto bebidas azucaradas no, gracias quiero acabar la charla hablando específicamente de algunos alimentos primero voy a hablar del huevo fijaros este es un cuadro me llamó la atención porque estuve en Milán y está en la pinacoteca de Berera y bueno aquí tenéis el huevo en medio del cuadro señalando al ombligo del niño Jesús en brazos de su madre como símbolo del nacimiento o sea que y sostenido por una una vieira parece que está bueno es un símbolo un símbolo de fertilidad ¿no? y los huevos clarísimo tienen mucho colesterol eso lo sabemos todos la yema de huevo es lo que es más rico de colesterol ojo el huevo también tiene ovalumina que es una proteína de primera calidad tiene todos los aminoácidos ¿vale? el huevo entero pues en relación lógicamente porque en la clara hay menos ya no hay colesterol pues tiene menos pero es un alimento muy rico en colesterol pero ningún estudio y estos son estudios del siglo pasado en ningún estudio se ha visto que el incremento de la ingesta de huevos de la dieta vaya ligado a un incremento del riesgo cardiovascular a pesar de que es un alimento que es muy rico en colesterol fijaros esto porque es la primera vez que hace 16 años Emilio Ross que es uno de nuestras mentes claras en el tema de la nutrición ya lo publicó en una revista clínica investigación y arteriosclerosis en España y decía en definitiva sean cuáles sean las cifras de colesterol de nuestros pacientes no parece haber ninguna evidencia para prohibirles comer tortilla de camarones o de gambas porque el marisco también tiene mucho colesterol pero tiene poca grasa saturada y el huevo tampoco y parece que en base a esto la sobrecarga dietética de colesterol dietético no de otras cosas a través de los huevos no va ligada a un incremento de riesgo fijaos este año 2015 lo que nos dicen las guías americanas es la primera vez en la que dicen ojo el colesterol es la primera guía hasta en las guías anteriores el límite estaba fijado a 300 miligramos al día y en el año pasado cambió eso y se dice bueno pues guerra a los azúcares las grasas un poco menos grasas saturadas y grasas trans pues sí que tenemos que mantener una cierta actitud de expectativa pero sobre todo guerra a los azúcares y indultamos al colesterol este era un cambio importante porque cuantas veces latas hemos dado cuentemos los gramos de colesterol bueno pues parece que ahora el colesterol dietético tiene una menor relevancia en la prevención el colesterol ingerido por la por la alimentación ojo que gran parte de nuestro colesterol se produce en el hígado y luego va al intestino delgado y ahí se absorbe resumen el colesterol dietético textualmente no se considera un utente de preocupación por su consumo excesivo y la evidencia actual sugiere que no hay ninguna relación apreciable entre la ingesta de colesterol y el riesgo de enfermedad cardiovascular bueno ha habido luego comentarios al respecto en relación a ese a ese indulto y este año me pareció mal estudios y esto me permite traeros alguno de ellos esto hace poco menos de un año el consumo de huevos no está asociado con el perdón con el riesgo de infarto miocardio ni de ictus o sea que indulto indultamos al colesterol y curiosamente hay en algunos trabajos una divergencia entre lo que ocurre en los estudios europeos y los estudios americanos en los estudios europeos siempre salen un poco mejor parado el huevo sobre todo en el riesgo de la diabetes y en los estudios americanos salen peor yo me pregunto si quizá no será porque aquí los huevos lo hacemos de esta manera y los americanos se los toman de otra manera es a veces la interrelación de los diferentes nutrientes cuando decimos oye el tío Sam pues no quizá esta no sea la mejor manera de comer los huevos y si como nos venía retratada por Velázquez magistralmente en un cuadro del siglo XVII el café el café cuántas latas hemos dado con el café ahora ahora que va a ser eso bueno o malo el café bueno cuántos minutos me quedan para el café dos minutos pues dos palabras con el café luego puedo tomar café un paciente con el colesterol alto hipertenso antes le decíamos no que sube la tensión no ahora la subida de pensión es leve transitoria y además contiene ácido clorogénico que antagoniza los picos hiperlucemicos por pandriales con lo cual tiene un efecto incretinimético ahora que están de moda las incretinas con lo cual parece que no hay nada mejor tras una buena comida de tomarse un café con sacarina aquí tenemos estudios no voy a entrarme más en esto en el que vemos que pues no está ligado al incremento de hipertensión y esto una pregunta que me hacen bueno pero eso es el descafeinado o no con cafeína y sin cafeína todos parece que tienen una cierta protección a nivel de en este caso de riesgo de diabetes o sea que no digo que el café sea un protector de la diabetes pero el que consume mucho café tiene menor prevalencia de diabetes y esto muy curioso si os dais cuenta en esa curva en J también un consumo de 3-4 cafés al día parece ejercer un efecto protector contra el ictus o sea que esto era impensable hace unos días esto es de 2014 fijaros ahí y esto ha hecho que los americanos en las guías recientes han cambiado y taxativamente dicen el comité asesor 5 tazas de café al día puede ser parte de una dieta saludable y que las evidencias disponibles hasta la fecha sugieren que el café reduce el riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular toma ya donde dije digo digo Diego el chocolate algo ahora pasamos el chocolate chocolate un poco estará dulce ¿no? bueno muy levemente el chocolate sobre todo el cacao del chocolate tiene flavanoles quercetina catequina epicatequina que tiene unos efectos beneficiosos a nivel vascular hay estudios de chocolate blanco con chocolate negro en relación al cacao que contiene pues parece que sí que tiene un efecto protector ¿no? aquí tenemos por ejemplo este es con el ictus mayor consumo de cacao cacao no es cacao y chocolate no son sinónimos una cierta protección sobre el ictus y este es el resumen de un artículo que hicimos precisamente Rosselló hace unos años y que puede poner el punto el chocolate negro ojo 100 gramos 500 calorías también eso hay que tenerlo con una concentración de cacao por encima de 70 y sin grasas ni azúcares añadidos cuando digo chocolate no digo los bombones de la marca X que llevan grasa y algo de cacao sino que un producto que lleve más de 70% de cacao ¿ya está? bueno vamos a concluir simplemente comentar lo de los alimentos funcionales que en las guías europeas últimas vienen como una de las medias dietéticas el uso de fitosteroles para reducción del colesterol LDL para el colesterol en las guías americanas exactamente lo mismo aquí tenemos que se pueden considerar los fitosteroles en la reducción de la disipemia en las cantidades que veis ahí 2 gramos al día pueden reducir el colesterol LDL entre un 5 y un 15% incluso hasta un 15% con ingestas de 3 gramos al día acabamos resumen hemos quedado que comemos té todo hemos dicho que el jamón es bueno las aceitunas el vino un poquito pero si comemos más de lo que quemamos eso va a ser que no importante incentivar las modificaciones del estilo de vida en las que la dieta mediterránea es importante el practicar actividades al aire libre aprovechando esa bonanza bonanza ambiental que tenemos sobre todo en la parte del Mediterráneo pero vamos aquí solo hace falta salir hoy para dar una vuelta por Madrid para dar cuenta que tenemos un buen clima una buena climatología que nos puede permitir no solo hacer la siesta sino hacer ejercicio hacer ejercicio en la playa e intentar luchar contra precisamente esa obesidad de tipo abdominal características de una alimentación saludable aquí las tenemos son las que ha comentado con anterioridad Carmen consumo elevado de verduras frutas cereales integrales lácteos el pescado las legumbres los frutos secos pocas carnes rojas y procesadas y ahora la guerra está centrada en los alimentos con azúcares añadidos y ya para concluir fijaros las guías hemos presentado las guías últimas de 2016 pero yo me voy a remontar unas guías más antiguas y veréis como en lo fundamental en siglos no ha cambiado fijaros estas recomendaciones del régimen sanitatis salernitán vida honesta y arreglada tomar pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada la comida moderada ejercicio y distracción no tener nunca aprehensión salir al campo algún rato poco ejercicio mucho trato y continua ocupación gracias y aplausos 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 aplausos